Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde irás cuando todo esto cae? Tú y yo no supimos controlarlo, no, eh, eh Yo solo quiero decirte, que no quiero segunda parte Lo que siento por ti, lo dejamos morir No quiero volver a verte El tiempo ya se acabó, sabes que me tuviste Ain't got a love for you, ain't got a love for you No, siento hielo bajo mi piel, no La que más te loqueaba entre tú y yo, tú y yo, tú y yo Yo ya te olvidé, sabes que no puedes volver Uh, yeah, corre, nunca mires atrás Uh, yeah, corre, uh, uh, ya no queda tiempo No voy a parar hasta el último aliento Let's run, uh, yeah, corre, nunca mires atrás Uh, yeah, corre, uh, uh, ya no queda tiempo No pararé, no, no, no Vuelve a llamarme, sabes que es tarde No tengo tiempo para estar contigo ¿Quieres buscarme? No vas a encontrarme Ahora es mi momento y siempre lo consigo Cuando yo te vi, creí que no había más nadie Fuiste tú el que me fallaste Pero ya no soy la que era antes Uh, oh, oh, siento hielo bajo mi piel, no La que más te loqueaba entre tú y yo, tú y yo, tú y yo Yo ya te olvidé, sabes que no puedes volver Uh, yeah, corre, nunca mires atrás Uh, yeah, corre, uh, uh, ya no queda tiempo No voy a parar hasta el último aliento Let's run, uh, yeah, corre, nunca mires atrás Uh, yeah, corre, uh, uh, ya no queda tiempo No voy a parar hasta el último aliento Let's run, uh, yeah, corre, uh, yeah, corre Uh, yeah, corre, uh, uh, ya no queda tiempo Uy, hey, corre, 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 uh, ya no queda tiempo Gracias por ver el video.